Y no va a detenerse la búsqueda, va a continuar la búsqueda. Yo creo que el caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad. Es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y ya se está actuando. En el caso de Ayotzinapa hay que conocer todo el proceso. Es un buen trabajo de investigación, llevó muchísimo tiempo, muy cuidadoso, precisamente porque es un asunto muy delicado que involucra a muchos y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación. Y se va a continuar y se va a seguir hablando con los padres. Yo quiero, ya lo hice, pero quiero volver a expresar mi reconocimiento a Alejandro Encinas y a todo su equipo. Hicieron un muy buen trabajo. Y a quienes contribuyeron como especialistas en las investigaciones, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la reconstrucción de llamadas telefónicas. Eso fue muy importante y otros aportes. Y desde luego enviar siempre mi abrazo fraterno, cariñoso, solidario a las mamás, a los papás. Y ellos siempre van a ser atendidos, escuchados y respetados. Los papás pueden expresar lo que quieran con absoluta libertad. Es totalmente entendible su situación. Se comprende la situación en que están y vamos a continuar con eso. Morena, la esperanza de México.